el agitado del ultraderechista pito quiles ha sido detenido en las procesas de zapas vito quiles quien de aquí no conoce a vito quiles vito quiles es un maravilloso profesional un periodista de los pies a la cabeza tan bueno que cuando él habla el resto de periodistas se van para el congreso imaginaos para que quedó la antena 3 te digan esto es poco serio no voy a ir ojo es bueno vito quiles es un agitador de ultraderecha que trabaja con javier negre principalmente y que bueno está volcado en la guerra cultural el periodismo poco sino pues más tiempo es molestar y pinchar y poquito más entonces qué ha pasado no ha pasado que estaba en una de sus manifestaciones haciendo pues lo que sabe lo que más sabe no agitar arrengar y tal y finalmente ha sido detenido por la policía no aquí pues os podéis imaginar algunos han puesto la policía salta rompe la democracia la policía de marlaska el gobierno contra los periodistas etc etc lo bueno claro esto lo ha hecho contra la policía es decir de oye vito podrías un tuit donde ponía literalmente la policía sobre dejar al ciudadano de los delincuentes no te han protegido imagina que eres que ha pasado y claro la policía ha dicho que de hecho hay un atestado no donde parece que presuntamente le habrían estaría detenido por un delito de desobediencia he tentado contra autoridad además la policía ha refirmado en redes se ha puesto a insultar bueno se han puesto a pelear se ve con alejandro león el de sus apolo fútbol es de que le regalaron una navajilla decía que le valía para un mena y tal o sea imaginaos cómo están las cosas además aquí un conflicto policía box noviembre nacional y grupos neonazis muy chungo o sea chungo porque está bien a mí la verdad es que lo que me ha único que me alegra es que hasta ahora box ha mantenido la postura y con la derecha en general de total apoyo a la policía cuando esto da el apoyo no pega mucho con este nuevo cáliz antiestado que tienen y de toque revolucionario que es bueno reaccionario y dos que demuestra que no es ley y orden de la derecha obedecía a la policía porque eran de los suyos es decir lo sentía como de los suyos que sentía que estaban manteniendo su orden burgués pero en el momento en que esto no les funciona ya todo saltar por los aires o amigades que me parece muy interesante de ver este proceso y sobre todo cómo se está relacionando es decir de repente pues a la policía de no son héroes a la policía son traidores son enemigos ahora la policía está dando un poco cuenta qué clase de personas hay en la extrema derecha etcétera etcétera entonces nada un conflicto que vamos a ver cómo evoluciona y donde la extrema derecha no está sabiendo muy bien cómo hacer para llegar a una conclusión con donde estos dos temas que son dos pilares es decir la agitación y el respeto policial casen a ver las manifestaciones y concentraciones en ferraz y demás contra la amnistía no han parado o sea que ya no ya no volan tanto como antes pero como que no como que han seguido no casi cada día de hecho en una de estas fotos maravillosas que han ido saliendo estaba también isaparejo por ahí que le han acusado de protagonismo no bueno le han criticado un poquito como le pasa a rubén chismer no de intentar chupar un poco de cámara pero bueno tonterías en una de estas por lo visto habían intentado claro estas manifestaciones no están que yo sepa no están informadas a la delegación ni nada se están concentrando y a ver si pueden chapar la a ver si pueden chapar la calle cada vez y claro eso es una movida no lo puedes hacer entonces en una de estas parece ser normales no ha pasado sabéis quién es vito quiles aquí hemos hablado de él alguna vez que es un creador de contenido asociado al canal estado de alarma tv de javier negre que bueno hasta desde el primer día aquí es un tío que que bueno para mi gusto bastante de extrema derecha de extrema derecha bastante radicalizado aquí hemos visto alguna vez algún vídeo suyo bueno lo hemos publicado en redes aquí creo que también hemos puesto alguna vez sí claro de cuando analizamos la entrevista con un tío blanco hetero donde bueno decía que si había que mentir a si había que mentir sobre la izquierda para tener la razón pues se mentía y ya está y al que no le guste pues que no mire básicamente distorsionador de contenido por ahí estáis comentando muy bueno entonces bueno en un vídeo se puede ver como él está ahí agitando un poco a la peña y tal y en un momento dado pues lo detiene de hecho las fuentes policiales dicen que lo detuvieron por presuntamente por cargos de desobediencia y atentado contra la autoridad la detención se produjo en medio de la manifestación como se puede ver en algunos vídeos donde había más o menos unas mil personas según delegación del gobierno seguramente había unas pocas más seguramente 1500 o por ahí ya sabemos que en general delegación siempre tira por lo bajo como siempre en rechazo por la amnistía a pesar de de haber pasado a ver el pasado ya la investidura y todo esto y se han seguido ahí hubo una reacción reacción evidentemente ante todo esto donde bueno poco menos que están comparando a la policía con con venezuela o sea la situación como vamos como de dictadura por haber detenido a vito quiles y meter un furgón policial que es algo que te podría gustar más o menos pero cuando haces una concentración irregular no te disuelve es cuando te lo dice y chapas una calle de impidas el tráfico te arriesgas a que te detengan siempre tienen a dos o tres o cuatro intentan disolver la manifestación a veces utilizando la violencia y ya está quiero decir que lo compare con la gestapo exactamente entonces claro invito quiles a dormir en el calabozo y al día siguiente lo han soltado vale y bueno se ha creado un drama absoluto que vamos yo no he visto con javier negra en plan diciendo no vamos a parar hasta que suelten a nuestro compañero y vito que les bueno luego ha hecho un vídeo que luego lo veremos si queréis de dos minutos y medio en plan de aquí estoy estoy bueno ese plan de ponerme todo el foco que me en toda la cara y yo suelto la mía claro aquí el problema no es que podamos criticar o no criticar las actuaciones policiales que no puede podemos estar más de acuerdo o menos o podemos nos pueden gustar más o menos en función de quién la saga y quién no sólo cada uno es libre pero claro este señor no ha destacado precisamente por defender la libertad de protesta y estas cosas sino todo lo contrario evidentemente cuando no han sido los suyos entonces aquí le han recordado le han recordado un tuit que ya lo han recordado otras veces porque no sé la primera carga policial en la que está este señor aunque sí que la primera vez que lo han detenido donde dijo algo así como la policía sólo protege al ciudadano de los delincuentes y se ha tirado tan protegido pues imagina que eres un tuit de hace sólo dos años y tiene alguno más por ahí en fin de junto a javier negro también incluso no que que son personas como mucha de esta gente de derechas que se está incluso no tan de derechas que se están manifestando muchos de estos líderes o personalidades con afán de protagonismo es ahora cuando están considerando que la policía está siendo agresiva o que abusa de su poder ahora ahora y no hace bueno algunos llamados visionarios lo empezaron a hacer en 2020 que fue cuando empezó a gobernar pedro sánchez como es aparejo el visionario empezó a percibir que la policía iba a ser utilizada políticamente por el estado dices joder te has juntado con los que decidieron el cartel de activir para llegar a esa conclusión son los mismos habéis llegado entre todos a la misma conclusión que dices ok perfecto ni cuando el 15 m ni cuando la huelga de cádiz ni cuando el 1 de octubre ni cuando los mineros de asturias ni cuando tú vives es ahora ahora cuando están portándose mal total para unas protestas que fin que regular o sea quién está yendo a eso quién está yendo a cuánto será mil y pico o sea la gorda es la que la la que se montó con el pp en cibeles que es verdad que se petó hay que decirlo bastante menos que la de la sanidad pero bueno se petó pero bueno su pico el pico máximo de estas protestas fue cuando llegaron a 10.000 15.000 personas no en su momento 10.000 personas sabes en ferrar que dicen bueno es verdad que luego se fueron hubo una última que también hubo bastante gente que se fueron para para el congreso y estaba box ahí también pero vamos la verdad es que la cosa se ha quedado se ha quedado chungas ya no van ni los nazis o sea ya bueno es que no sé que añadir no sé que añadir a lo que ya hemos estado comentando estos días donde poco menos que vemos a la gente con banderas franquistas con banderas nazis rezando el rosario titubeando frente a la prensa sobre todo ok diario que ha hecho más por la batalla de cultural en una semana que toda la izquierda en dos años es que verdad o sea no me jodas como si que sigue entrevistándoles sigue que en fin y vamos y yo la verdad que a mí esta detención yo creo que no nos favorece mucho porque ahora será un poco el mártir pero verdad que dos días nadie se acuerda y mientras tanto pues pedro sánchez formando gobierno y todo como siempre es decir poder de convocatoria cero o sea está este eslogan de que estaban soltando de españa despertado hijos de puta vamos a por todas vamos a subvertir no sé algo pues ha quedado en absolutamente nada y teóricamente hay hay creo recordar que la última protesta estaba convocada para este sábado pero si de hecho en todo este tiempo se ha convocado dos protestas por parte de la izquierda de manera bastante espontánea que ha ido bastante mejor que una es la de en respuesta a la derogación de las leyes lgtbi trans en la comunidad de madrid y otra por palestina que también fue bastante fue bastante gente pero vamos no por ahí está diciendo que no lo piques que se vuelven locos que se vuelvan locos que no no sé y eso es todo creo que ya lo han soltado a este señor no sé si se ha quedado con cargos o cómo se ha quedado el tema que hoy por cierto ha habido algo de manifestación hoy no lo sé porque no veo yo así publicaciones sobre qué ha pasado hoy no lo tiene pinta creo que no creo que no creo que no pero bueno si ha habido algo y no lo hemos oído es que no ha sido no ha sido mucho ah no no sí 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 así que ha habido a no pues sí que ha ido gente hoy sí 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 a ver que no hay ninguna locura es que tampoco no creo que lleguen yo a mil personas no por ahí como mucho no 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 no